El club con ese baloncesto dará por cerrada en horas su plantilla. Después de muchas negociaciones sin llegar a puerto, el club presidido por Antonio Gavilanes firmará al británico Aaron Jeremy Poore para su pirar compatriota Ben Allison. Jeremy Poore completó la formación académica en la prestigiosa universidad de Seton Hall y actualmente milita en la Canary Basket Academy de la Liga Le Plata, en la que promedia 14 puntos y 8,5 rebotes por partido. El pivo de 2'12 y 22 años debutará el sábado en el partido ante el Melillo.